En que yo decida ¿Cuál de las dos me gusta? Toma, ahora para ti Isabel Canta Esta parte no me la hace Ahora va, ahora va Te hago el instrumental yo Algo me cuesta Bueno, venga Que no... No era esto lo que queríamos Pero se le ha colgado y ha puesto lo que quería Pero bueno, que nos vamos ¿A dónde? Isabel Yo sí que es de Clacanto No, pero tenemos a José Calvo, ¿no? Nos vamos a ver si este tiempo veraniego Que yo ya me he puesto sandalias Va a durar mucho O hay que esperar al 40 de mayo ¿Le has mandado todo lo que tenías que mandarle a José Calvo? ¿No? ¿Por? No, 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 no La culpa la tengo La tengo yo Me la manda a mí Si me la vuelvas a mandar Yo lo pego Al final te lo mando Me estoy perdiendo No, ya sabemos nosotros Ya sabemos de qué hablamos Cosas nuestras José Calvo, buenos días Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, aquí ya... Paseando Ultimando, ultimándole a la preparación Con el ozono a tope Con fuerza Con la clínica Poniendo todos los sistemas ya de seguridad Claro Nosotros tampoco vamos a tener mucho problema Porque ya teníamos muchos sistemas de seguridad Por eso Pero bueno, con ganas de empezar la actividad normal Y viendo, viendo a ver cómo solucionamos todo esto Oye, y de ganar dinerito, que ya vale Que nos lo estamos gastando todo en frutas y hortalizas Sí, tampoco hemos podido gastar mucho Porque en casita he encerrado Pero desde luego hay que consumir Hay que consumir en el comercio local Yo le digo a todo el día a mi mujer Por favor, no compres en Amazon Más que lo estrictamente necesario Claro Estamos todos, ¿eh? Baja a las tiendas de la calle A las tiendas del pueblo A los agricultores Hay que estimular el comercio local Que será la mejor forma de salir de... En Amazon puedes comprar el cable ese Que no... Sí, bueno Es un decir Lo que no encuentres Pues evidentemente... Exacto Oye, ¿qué...? ¿Qué hacemos con el tiempo? Eso, ¿qué hacemos? Que hoy viene bueno Bueno Pues hemos despedido un mes de abril De confinamiento En el que no hemos podido disfrutar Del aire libre Pero tampoco te creas Que ha sido de estos De mucho sol Ha sido un mes De abril a guasmir Con mucha nubosidad Con precipitaciones abundantes Ha llovido Casi el doble De lo que suele ser habitual En general Estamos a la espera De los datos oficiales de AMED Ha hecho más calor Ha sido un mes cálido Pero bueno La verdad es que La ausencia de sol Nos ha hecho no echar en falta La calle, ¿no? Y ahora que se prevé Porque sí que es cierto Que ayer Hoy Por ejemplo Ahora mismo Yo no sé los grados Que hay en Aro Rafa Pero a mí me da Que tengo 26 Aquí en Logroño ¿Se prevé que el mes de mayo Sea así? ¿O va a ser un poco locuelo Que también vamos a tener Que volver a ponernos las botas? Bueno En mayo también Hemos visto pasar de todo Pero efectivamente A lo largo del fin de semana Se ha producido el ascenso De una masa de aire cálido Subtropical Que además Tiene recorrido Por el norte de África De hecho los cielos Están con un poquito de calima Polvo en suspensión Y se han disparado Las temperaturas Estamos con temperaturas Entre 5 y 10 grados Por encima de lo que suele ser Habitual en esta época del año Y a lo largo de esta semana Sí Se va a mantener El ambiente veraniego Quizá esta tarde Puede haber alguna tormenta Ya veis que los cielos Se han nublado un poco Se están poniendo Sí Hay un frente que está pasando Pero que va a ser Lo va a hacer de forma pasajera Y se nos va a quedar Una semana veranieva Pero hasta el fin de semana Porque el fin de semana Viene la revolución Inestabilidad Aire frío en capas altas Tormentas Así que Un poquito de todo Que no nos podemos confiar Que es primavera Al final Que es primavera Y tenemos un poco de todo ¿No? Así es Es lo que toca Al fin y al cabo Pues la primavera Es una estación de transición Entre el invierno y el verano Y lo lógico es eso Alguna entrada fría Pues todavía puede haber Incluso fíjate Si es así Que el domingo A últimas horas He visto Algunos iconos De copos de nieve En Valdezcaray Así que vamos a pasar Del verano al invierno Por la vía rápida ¿No? Pero bueno Este tiempo Aunque hoy haga mucho calor Estos días sean de mucho calor Digamos que estamos Dentro de lo que se espera Para este mes Muy bien Pues José Muchas gracias Por contarnos Yo de momento No guardo tanto Los jerseys De cuello alto Voy a dejar algunos por ahí Total para estar en casa Tampoco pasa nada Bueno Un abrazo Un abrazo Un abrazo Adiós Y nosotros nos vamos Ahora 14 Mañana volvemos Tampoco pasa nada 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 Tampoco pasa nada